Para el final, la discusión de lo que yo hiciera, continuamente, se encontró la posibilidad de pasar. Y bueno, contento porque el equipo me levantaba y eso nos va a dar un poco de trabajo. Juan Carlos, ¿la preparación para tener los Juegos? No, yo la llevamos a mí, justamente, tanto de ir a un paro o a aguantar, depende del propio Juegos. Y bueno, probablemente, gracias a Dios, pueden tener para pasar la otra cosa. Juan, más que la acción del coro, la detención, ¿cómo fue el sentimiento? ¿Qué sintió, de nuevo, llegar a una instancia de estas, donde usted sabe que ha marcado historia y donde tenía la oportunidad, nuevamente, de ese nombre de Juan Carlos Henao, ocupar páginas? ¿Ahí qué se estaba manejando en su interior, Juan? No, es un escenario diferente, todo el mundo recuerda cómo se declara exactamente diferente a la redundancia. Pero, además, esos pasos son una definición más a la seguridad y quería ayudar a que se comportara y a formar esta situación. Pero bueno, eso es un tema que, cuando se ha llenado, es un tema que cada día habla mejor y se crea. Yo creo que es un tema de la redundancia y, finalmente, el ámbito, por eso, lo que estamos haciendo hasta ahora. Juan Carlos, entre más rinde y entre más te muestra su categoría como arquero, más lejos es la posibilidad de que usted se retire por lo que ha muestrado y por lo que su cuerpo le da y porque seguramente lo de nacionalismo es una casualidad, hoy tampoco, y lo del próximo domingo, otro partido tan importante que usted tiene que ver, ¿sabes? Bueno, yo no había entrevistado hace poco, que alguien me dijo que usted usa la palabra de Dios, sino la palabra del hombre. Y es una palabra del hombre, yo creo que ya me ha enterado de 15 años con él. Y yo, más, la oportunidad es todavía de venir a apostar en este equipo. Gracias. Gracias. Gracias.